Vamos a revisar otros temas para contarles que esta mañana las autoridades anunciaron el pago del aguinaldo dieciochero para los pensionados. Vamos con Carla Fernández que nos entrega más detalles y desde cuándo ya está disponible este pago. Hola Patricio, buenas tardes, claro. Tú bien lo decías, hoy día la ministra del Trabajo, Janet Jara, estuvo en una reunión en el bar La Victoria en la comuna de Pedro Aguirre Cerda donde dieron a conocer el monto de cuánto va a ser este aguinaldo para los pensionados, que va a ser específicamente de 23.261 pesos. Un aguinaldo que va a ir en beneficio a más de 2.800.000 pensionados, donde además hay que recalcar que es bastante importante también decir que para este aguinaldo no hay que postular, es un aguinaldo que va automáticamente en el pago de su pensión y se comienza a pagar desde hoy, primero de septiembre, pero no significa que las personas tengan que ir hacia la caja donde cobran su pensión, sino que va a ir directamente en su pensión, en su liquidación, cuando tengan que ir a cobrar su pensión. Es decir, quienes por ejemplo el día lunes tengan que cobrar su pensión, ahí les debería aparecer entonces este aguinaldo de 23.000 pesos que va a beneficiar, como yo les decía, a más de 2 millones de pensionados. Además de este monto base que yo les menciono, se van a entregar cerca de 12.000 pesos por cada carga familiar. Bueno, la pregunta es que quienes van a poder acceder a este beneficio, por supuesto, son aquellas personas que reciben la pensión garantizada universal, pensionados de las leyes laborales y además pensionados de alguna UFP o una compañía de seguro, también van a ser parte y podrían recibir este aguinaldo 18.000 pesos. Con respecto al pago del aguinaldo, como yo les decía, la ministra detalló que iba a ser depositado en conjunto con la pensión. Como yo les daba el ejemplo, por ejemplo, los que tienen que cobrar su pensión el día lunes, ahí les debería aparecer su aguinaldo. Los que les tocan el día 10, por ejemplo, ahí va a aparecer. No tienen que ir a preguntar antes, sino que simplemente tienen que ir a reclarlo cuando cobren su pensión. Pasemos a escuchar entonces declaraciones de la ministra Janet Jara al respecto de este aguinaldo 18.000. Para anunciar que se está empezando a pagar el aguinaldo de fiestas patrias para los y las pensionadas del país, que es un aguinaldo que se establece por ley, que ascienda la suma de 23.000 pesos más 12.000 pesos por cada carga familiar sujeta a asignación familiar y que constituye una ayuda para poder enfrentar en parte los gastos de las fiestas patria. Este aguinaldo se entrega a más de 2.800.000 pensionados y acceden a él quienes son beneficiarios de la PGU, quienes son pensionados de las leyes laborales y quienes además, estando pensionados de un FP o de una compañía de seguro, pueden también recibir un aporte estatal, ya sea a través de la pensión garantizada universal o la PGU. Lo que se hace es pagarlo en conjunto con la pensión. Entonces, las personas no tienen que hacer un trámite adicional, no tienen que postular. Claro, la ministra indicaba al comienzo de esta declaración, decía que iba a ser un aporte principalmente para, por supuesto, este 18 de septiembre y nosotros pudimos consultarle a algunas personas, a algunos pensionados, si en primer lugar sabía que iban a ser beneficiarios de este aguinaldo del 18 de septiembre y muchos de ellos no sabían, algunos otros sí sabían, pero lo que no tenían muy claro era el monto. El monto que finalmente es de 23.000 pesos, 23.261 pesos, algo que no les pareció mucho, pero les dice que es una ayuda que nunca es mal recibida, por supuesto. Y a todos los que les pudimos consultar, que iban a hacer con este dinero, todos decían que le iban a gastar en alimentos principalmente, en llenar la despensa o en celebrar en familia, hacer como nosotros decimos coloquialmente, una vaquita para que este 18 de septiembre lo puedan celebrar con este aguinaldo, por supuesto, y decían que lo iban a gastar principalmente en supermercados o en ferias libres, donde van a poder comprar frutas y verduras principalmente para este 18 de septiembre, con estos 23.000 pesos. Pasamos a escuchar algunas de las declaraciones de los pensionados que iban a recibir este aguinaldo dieciochero. Porque con eso puedo disponer de mejor manera o pagar deuda o ver de qué forma puedo tener mejor ahorro. En realidad cualquier cosa es bienvenida, pero siempre es mejor el dinero, así lo voy a invertir en otra cosa o en algo que necesiten. Con la PGU, cuando me paguen en septiembre, viene con aguinaldo. Automáticamente. ¿Me va a acordar de usted? No tiene que postular ni mucho más. No tiene que postule. Ya, gracias. Oye, ¿y qué va a hacer con estos 23.000 pesos? Supermercado. Ayer fui a la vega, compré cositas de la zanahoria, papa. Sí, yo sé que lo voy a recibir, pero no sé cuánto es. Son 23.000 pesos, ¿qué le parece? Nada. Poquito. Poquito para los tantos días que van a haber de fiesta, pues, hija. ¿Y qué va a hacer con esa plata? Ay, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar aceite, arroz, lo que me hace falta, hija, porque uno ya no puede celebrar con esa plata. ¿Qué va a comprar, hija, por Dios? Claro, ahí escuchábamos declaraciones de algunos pensionados que van a recibir este dinero, donde muchos de ellos no lo sabían. Un aguinaldo del 18 de septiembre que está considerado y es por ley que se debe pagar. Lo que va cambiando durante todos los años, por supuesto, es el monto que, por lo general, va en aumento considerando el caro nivel económico que estamos pasando, principalmente porque los alimentos, que son la primera necesidad, han subido fuertemente de precio. Nosotros pudimos conversar también con un economista que nos indicaba sobre este aguinaldo 18 para los pensionados y también, por otro lado, para aquellas personas que trabajan en el sector privado, en el sector público, donde se indica también que la mayoría de las personas, por supuesto, prefiere el aguinaldo en efectivo a través de una transferencia y, en tercer lugar, a través de una gift card para poder disponer principalmente este dinero o estos alimentos como mejor le parezca a las personas. Él también nos indicaba, y vamos a conversar un poquitito más adelante, sobre este proyecto de ley que buscan algunos diputados que se comience a tramitar, no precisamente para este 18 de septiembre, porque ya estamos a dos semanas de que lleguen las fiestas patrias, pero sí quizás para el próximo año que tiene relación con que las empresas privadas, por obligación, no paguen un aguinaldo a sus trabajadores. Eso por ahora está por verse, pero mientras tanto, respecto al aguinaldo de quienes sí van a recibir este dinero o esta transferencia o gift card o caja 18 era todavía, eso está por verse y depende de la empresa, por supuesto, porque por ahora no es una obligación. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Bueno, sin duda, hoy día lo más conveniente para las personas, particularmente con los niveles de precios que tenemos, ¿cierto?, especialmente en la canasta básica, lo más importante para la persona es siempre generar disponibilidad de su fondo y, por lo tanto, en esa línea lo más sugerente es una transferencia electrónica o también el efectivo. Y también se podría entregar, ¿cierto?, una gift card, en ese caso, para que la persona pueda disponer de ella en cualquier lugar comercial donde se asigne, digamos, esa tarjeta. No hay que olvidar que la gracia del aguinaldo es justamente un aguinaldo de fiestas patria. Por lo tanto, ese es el gran objetivo que las personas puedan disfrutar con su familia en este espacio de chilenidad, ¿cierto?, y por lo tanto, el objetivo es ese, gastar el dinero, utilizarlo, ¿cierto?, de manera directa por las personas para que pasen unas buenas fiestas patria y, por lo tanto, en esa línea poder gastarlo, ¿cierto?, en un buen asado, por ejemplo. Claro, ahí escuchábamos las declaraciones del economista que nos indicaba cuáles eran algunas de las preferencias principales de aquellas personas que están trabajando y que podrían recibir este aguinaldo 18ero. Por otro lado, eso sí, como yo les decía, al menos ya está claro cuál va a ser el monto para los pensionados en el aguinaldo 18 de 23 mil pesos y a eso hay que sumarle los 12 mil pesos que sean por carga. Importante también destacar, por supuesto, que no se debe postular a este beneficio. Sí, eso es muy importante además remarcarlo, puesto que además aparecen inescrupulosos, derechamente delincuentes a veces que utilizan o se aprovechan de estas noticias para posteriormente engañar o intentar estafar a algunas personas. Muchas gracias, Carla. Que esté bien y tenga buenas tardes.